Estás expulsada de la universidad Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Monitos y monitas, como has leído abajo en el título Vamos a contar la triste historia de cuando me echaron de la universidad Realmente pasó hace un par de años antes de poderme graduar por supuesto Porque la buena noticia es que no creen que graduarme Pero esta historia no trata sobre eso Esta historia trata de cómo casi pierdo mi carrera universitaria Por ser vaga, es que es la palabra, es la única palabra No hay otra palabra Y uno tiene que ser sincero con uno mismo y con ustedes Fue una vaga Yo estudié comunicación social y periodismo Hay muchas clases que tienes que ver, por supuesto Unas que tienen que ver con la carrera Otras que tú piensas que no tienen nada que ver con la carrera Se utiliza una frase para ello y es Clases de relleno Y en esa época yo pensaba que esa era una clase de relleno Con el tiempo me di cuenta que estaba muy equivocada Esta clase se llamaba Humanidades 2 Humanidades 1 era una cátedra acerca de la universidad De cómo había sido fundada, de por qué se llama así, de qué más De la constitución, del alma mater, etcétera, etcétera, etcétera Y Humanidades 2 se llamaba violencia de Colombia Para esa época yo tenía 18 años, 19 años Y pues sí, claro, ya estaba muy grande Sin embargo, yo vivía en una burbuja Es decir, solamente me interesaban cosas muy superficiales No me interesaba el planeta, no me interesaba el mundo No me interesaba la gente, no me interesaba la sociedad No me interesaba Colombia Por lo tanto, esa clase no me gustaba Y sí, si estudias periodismo, por supuesto te tiene que interesar el país Obviamente, tienes toda la razón Pero hay cosas que se aprenden con el tiempo Y eso fue lo que yo aprendí con el tiempo Yo estaba con mi amiga Daniela Estábamos juiciosas en la clase Pero una vez nosotras nos peleábamos Ya no nos hablábamos por X o Y motivos Como peleas tonticas ahí de amigas Pero yo, por ser tan orgullosa y tener tanto ego Dije, no voy a regresar a esa clase Porque es la única clase que tengo con ella ¡Ah! Error Perdí la clase por no ir a clase Por no verme con ella Al mes me arreglé con Daniela Pero ya era demasiado tarde Ya había perdido por excusas Y dije Pues qué importa Es sólo una materia que voy a perder este semestre La veo el otro semestre y ya está Ok, sí, la vi el siguiente semestre Esta vez la clase era con una profesora Ultra, ultra, ultra izquierdista Todo su argumento y toda su clase era en contra de muchas convicciones políticas Y hagan de cuenta que fueron cuatro meses que vimos solamente hablando de la toma del Palacio de Justicia Nada más Esa no es la única violencia que ha existido en el país Para que haya ocurrido eso Tuvo que haber ocurrido un montón de cosas antes Pero con ella no lo aprendí Por lo tanto, si tú no escribías lo que ella quería Si tú no hablabas lo que ella quería Y por supuesto, si tú no participabas en clase Diciendo lo que ella quería Perdías la clase Perdí esa clase con 2.9 Suena muy mediocre decirlo Pero pues exactamente hubiera pasado por una décima y ya estaba Pero no, amigos El destino no era ese Al siguiente semestre decidí volver a ver Humanidades 2 Sabiendo que si perdía una tercera vez Me podrían hacer algo Algo Yo no sabía qué Pero sabía que si tú perdías una materia por más de tres veces Era muy malo Entonces vi la materia Pero no me gustó el profesor con la que la vi Así que la cancelé Jejeje Luego Al siguiente semestre Dije Yo voy a verla por intersemestral ¿Qué es intersemestral? Es decir Ver una materia en vacaciones Como para adelantar materias Y poderte graduar más rápido Y dije Esta materia me cuesta mucho trabajo La voy a ver en intersemestral La puse Fui a dos clases Y no regresé Porque eran vacaciones Y no tenía ganas de ir a la universidad en vacaciones Por eso les dije Fui una vaga Ok La perdí Pero como es una intersemestral No pasaba nada Porque no era como tal Ver la materia durante el semestre Así Que la volví a inscribir ¿Cuántas veces vamos? Cuatro, ¿no? La vuelvo a inscribir Esta vez La profesora Debo aceptarlo Era muy buena Sí señor Claro que sí Como de que no Y yo en ese año Entré a trabajar a Canal 13 Me ocupaba más de trabajar Que ir a clases Yo a veces prefería No ir a clases Por estar haciendo otras cosas Y eso fue lo que me pasó En esta vez Esta profesora Era mucho mejor Me enseñaba otras cosas diferentes Y yo le metí Todas las ganas Del mundo Pero ella estaba Tan brava conmigo Y que yo había faltado Y ella me había perdonado Esas faltas Y luego había vuelto a faltar Y ella se puso tan brava Que no me quiso recibir Ni un solo trabajo más No me quiso ver nunca más Y por esa razón Sí La perdí Esta fue De verdad La tercera vez Que perdí la materia Ya la había visto cuatro veces Pero esta en definitiva Fue la tercera Amigos Yo Estaba muy mal Así que Me dirigí A la facultad de comunicación Y me dijeron Estás Expulsada De la universidad A mí se me cayó el mundo Yo ya iba en sexto semestre Era perder un montón de dinero Era perder un montón de tiempo Era perder un montón de materias vistas Porque mi carrera es de ocho semestres O sea Solamente me faltaban dos semestres Y salía Error No estaba en sexto Estaba en séptimo semestre Era séptimo semestre O sea Solamente me faltaba un semestre Para salir de la universidad Y pierdo la carrera Me expulsaron amigos Me expulsaron O sea ¿Yo cómo? Y yo decía Pero no Tiene que haber otra posibilidad Algo como así Que me expulsan Y ya Y yo ya había tenido compañeras Que habían perdido Tres veces una materia Y las echaban Y la única forma De regresar a la universidad Era estudiando otra carrera O sea Ya no podían volver A estudiar comunicación Si entraban Tenían que empezar de cero Con otra carrera Y ni siquiera Homologaban materias Re, re, re frustrante Casi me vuelvo loca Lo único que yo vi por hacer Y es que alguien me dijo Que tenía que pasar una carta A un comité Al comité Después de la carrera Donde había muchos profesores Donde estaba la decana La directora Y la rectora Ellos leían las cartas Y miraban si las aprobaban o no Pero estaba full asustada Porque muchas personas Que habían mandado la carta No las aceptaban Y las echaban de la universidad Así que yo Hice la carta Pero No me quedé con eso Yo fui Y me averigüé Quienes eran las personas Del comité Y fui a todas Y a cada una Y les hablé Sí señores Incluyendo A la decana A la directora Y a la rectora Les rogué Les imploré Que por favor Me perdonaran Que yo estaba trabajando Sé que muchos profesores dirán Que eso no se hace O sea que yo de verdad Debía haber perdido Que debió haber sido mi escarmiento Pero ya era suficiente escarmiento Con saber que Iba a perder todo lo que había estudiado En verdad no quería Y la única razón Por la cual perdí esa materia Es porque no me entraba No me daban ganas De ir a clase Yo era una vaga Y Y yo estaba muy desesperada El caso Es que Yo pude Hablar con todos ellos Para que me ayudaran Era tal el dolor Que yo estaba trabajando Allá en la universidad Con otros asuntos Que ellos querían Trabajar conmigo Y una influenciadora Y demás Y cuando yo pasaba El carnet No me dejaba entrar Porque decía Que yo estaba expulsada Qué horrible Qué horrible Sufrimiento Al final Después de Dos meses De tortura Y yo sin saber Qué hacer Fueron dos meses En los que yo estaba En mi casa Y decía Qué voy a hacer Cómo le voy a decir A mis papás Les digo No les digo Aparte Porque yo la carrera La estudié Con un préstamo De una entidad Aquí en Colombia Que se llama El ICTEX Es una entidad Que presta dinero Para que uno pueda estudiar Solamente es Para cosas educativas Posgrado Maestrías Doctorados Fuera de la ciudad Fuera de Colombia Ellos te prestan La plata Pero los intereses Son muy altos Y terminar de pagarlo Es muy difícil Y yo estaba Con el ICTEX Iba a perder Todo esto Yo no tenía dinero Para empezar de cero Yo estaba tan Asustada Amigos Ya haciéndoles entender Mi preocupación Por haber sido Tan vaga Pues resulta que Afortunadamente Me aprobaron La carta Me aprobaron La solicitud Y ellos me dijeron Tú vas a volver A la universidad Con una sola condición Y es que Durante todo el semestre Solamente Vas a ver Esa materia Pues amigos Obviamente Me atrasaba un montón Porque ya me quedaba Solamente un año Para salir Es decir El semestre De materias Que me faltaban La tesis O el proyecto De grado Y listo Me graduaba Esta vez Me atrasaba Seis meses más Pero yo Con el desespero Que tenía Les dije que sí Que de una No pasaba nada Gracias a Dios Me ayudó Gracias a la vida Al destino Gracias a ellos Que dijeron Que se compadecieron De mí Y me dejaron El caso Es que durante Todo ese semestre Yo tuve que ver Esa materia Pero esta vez Casualmente Tenía una profesora Increíble Claro Se le suma A esto Que tenía Todas las ganas Del mundo De pasar la materia Y que estaba Muy atenta Y que era La única materia Que veía En el semestre Entonces la carga No era mucha Sin embargo La profesora Era buenísima Me explicó Bueno A todos los de la clase Les explicó También Cómo fue La violencia En Colombia Que yo Por fin Entendí Lo que nunca Había podido entender Y es porque En las otras clases No me lo habían explicado En serio Todo lo que vi En esta clase No lo había visto Desde el principio Entendí Cómo fue La hegemonía Conservadora La hegemonía Libertadora Entendí De dónde venía El narcotráfico Cómo se creó La guerrilla Entendí El bogotazo Entendí La muerte De Gaitán La muerte De Galán Entendí Tantas cosas Y eso ha hecho Que en estos momentos Me afecte tanto El país Solo una clase Me ayudó Tanto en la vida Me ayudó Tanto a ver Cómo mi país Sufría Y yo vi Esa materia Cinco veces Con profesores Distintos Y ninguno Me había explicado Como ella Yo siento Que yo tenía Que ver Esa clase Con ella Y amigos Yo estaba Tan juiciosa Que todas Mis evaluaciones Las pasaba Con cinco El caso Es que Pasé Esa materia Pasé Ese semestre Y el siguiente semestre Como yo no me quería Atrasar más Vi ocho materias Me fui de loca Ocho materias Sé que en el colegio No ve más Pero la carga En una universidad Es mucho más difícil Créanme Vi las ocho materias Y como ya estaba Tan entregada Al estudio Ya había Tenido mi escarmiento Pues me fue muy bien Pasé las ocho materias Para después Ver mi proyecto de grado Sobre economía naranja E industria creativa Y En el año 2018 El 7 de septiembre Me gradué Recibí Mi título De comunicadora social Y periodista Es una historia Que tiene un final feliz Es una historia Que me ayudó a mí A entender tantas cosas Entender que Yo era la que Se estaba sacrificando Y que la única Responsable de mi estudio Era yo Ni mis papás Ni nadie más Tenía que encargarse De esto Era yo Creo que Antes de eso Yo estaba viviendo Mi vida Como si la universidad No fuera una prioridad Estaba viviendo Como si Ah sí Hay otras cosas Que son más importantes Para mí Y no La educación Es algo Supremamente importante Que yo estaba Desaprovechando Siento que Si pudiera volver atrás Le hubiera metido Un poquito más De ganas Mi promedio No es malo Pero pudo ser Mucho mejor Si no hubiera sido Tan vaga Espero que esto Les sirva también De experiencia A ustedes Y espero que También nunca Vayan a seguir Mis pasos Porque Qué desastre Qué susto Tan grande Haber perdido La universidad Fue desastroso Porque en verdad Si me echaron Aunque fueron dos meses Pero me echaron De la universidad Es chistoso Porque cuando yo me gradué Dije que no quería Volver a estudiar Nunca Porque estaba tan cansada De haber estudiado Tanto De haberme quemado Las pestañas Durante todo ese tiempo Que dije No quiero saber Nada más de esto Pero hoy Casi Un año después Digo que quiero Volver a estudiar Quiero seguir Cultivándome En conocimiento Y ya amigos Muchas gracias Por ver este video Espero les haya gustado Un montón Síganme en todas Mis redes sociales Como Arroa La mona Soy yo Chao Chaito Chao Tengan lindos Y maravillosos Días Chao Chao